Si me lo permites, quería hacer alguna consideración a la conclusión de esta mañana, que me parece que es importante que si tenemos cosas dentro, que las oprimos para afuera y que todos nos enteremos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que el hombre es una persona que tiene que dejar el camino, tiene que hacerse el camino al andar. Pero en la interpretación que hemos hecho de la escena, de la escena esta bíblica, a mí me ha retumbado mucho en lo suyo. O sea, me ha doído bastante y me ha hecho algo por lo que estabas interpretando la interpretación que tú no has hecho. Porque yo pienso que se puede hacer una interpretación totalmente distinta desde un punto de vista histórico. O sea, desde un punto de vista histórico, desde la historia del hombre, del hombre que empieza siendo nómada, que pasa, que se asienta en unos sitios y empieza a dominar la agricultura, entonces desde un punto de vista histórico se puede hacer una interpretación que es totalmente lo contrario de la interpretación que hemos hecho esta mañana. Por ejemplo, en el caso de Caín, que es un personaje con muy mala prensa, en el caso de Caín, Caín para mí, y lo siento profundamente dentro, es el hombre que apoyándose en la experiencia de todo lo pasado, apoyándose en la experiencia de todo lo pasado, de esos dos millones de años que hay antes de él, se asienta en el futuro. Es verdaderamente el hombre que da el paso hacia adelante. En cuanto que Abel, con una interpretación totalmente de lo que estábamos diciendo, es el hombre que con los dos millones de años de experiencia detrás, se resiste y no quiere dar el paso hacia adelante hacia el futuro. Entonces, en la escena de esta bíblica, normalmente las personas que escriben este tipo de historias son los más inteligentes de la comunidad y hacen una interpretación de lo que ellos estaban viviendo. Estamos en el periodo del paso del paleolítico al neolítico. Y esta gente también se resiste a cambiar con todas sus fuerzas. La interpretación que yo hago es que Abel es el malo de la película y que Caín es el bueno de la película. Entonces, en lo otro que decías, está Dios, Caín cultiva y le da lo peor a Dios. Entonces, Abel es pastor, está con sus rebaños y tiene sus ovejas, le da lo mejor de sus ovejas a Dios. Pero yo digo una cosa, entre Dios y Caín, entre Dios y Abel, hay unos personajes históricamente que se les puede reconocer cuando uno profundiza en cualquier tipo de civilización. A mí me interesan las civilizaciones americanas. Entonces, cuando profundizas las civilizaciones americanas, te das perfectamente cuenta que aparecen unos personajes que hacen siempre de intermediarios entre Caín y Dios y Abel y Dios. Entonces, figurémonos en uno de los santuarios que hay perdidos en los almas. En un sitio que se llama Chaví, hay perdidos en los almas. Entonces, llegan los peregrinos, porque son los santuarios que los van construyendo los peregrinos, llegan los peregrinos con sus ofrendas a presentárselas a los dioses de aquel tiempo. Ellos metían sus ofrendas con una especie de augeros que tenía en el santuario y las ofrendas desaparecían al otro lado de la calle. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el personaje que hace el intermediario entre Caín y Dios, y Abel y Dios, cuando se le presentan unas ofrendas que son lo peor de la cosecha de aquel señor, dice el Dios, se cabrea con un cabreo profundo y dice, oye, macho, ¿qué es lo que me estás dando? Que me estás dando lo malo de lo tuyo. Entonces, hace lo posible para aquellos señores que al año siguiente iban a volver en peregrinación que traigan lo mejor de Jesús. Esa es la interpretación que yo hago. Pero ¿qué es exactamente lo mismo que está pasando en este momento? Por eso el pasaje este bíblico me parece fenomenal. Porque ahora vivimos una situación en que hay una serie de abeles que son los buenos de la película, que están intentando por todos los medios, intentando por todos los medios de ese alcance, de no continuar hacia adelante. En cambio, hay una serie de caídas que son los malos de la película, y yo estoy muy contento y me considero malo de la película, que estoy intentando por todos los medios seguir hacia adelante. O sea, basándome en la experiencia y en la tradición, porque hay que sentirse tradicionalista hasta los huesos, basándome en la tradición de todo lo que tengo por detrás, en romper con el presente y lanzarlo hacia el futuro. Lo que parece que esa interpretación es buena, que tengamos una interpretación por un lado y otra por otro para hacernos nuestra posición del perfecto. Y además quiero decir otra cosa, que yo no sé si eso lo dirás desde tu experiencia, yo te puedo decir otra cosa, mucho más seria todavía. Y es que, en primer lugar, lo de que sean buenos o malos las ofrendas de Caín y de Abel, lo que se mete por los agujeros, aquí en Cabrián es a Dios, sino a los que manejan los agujeros, que se llaman sacerdotes, que lo han dicho directamente, y que la escritura los llama por su nombre, porque los que escriben este relato son los sacerdotes de Israel. Y entonces sucede una cosa curiosísima, es que es interesante que hayamos dado en el clavo, se demuestra que nuestro curso no funciona nada mal, ya la escritura habla siempre contra los sacerdotes que se quedan con lo sano de las ofrendas, los sacerdotes, y tiran a Dios la escoria y los intestinos. Y dice Winklehaus, este es un amigo tuyo al cual no conoces seguramente, dice, esta interpretación que he dado yo hoy es la que dan los que escriben el relato mítico. Esta es la interpretación. La interpretación que hemos dado hoy aquí es la que dan los que escriben esto, que son los sacerdotes que reciben los, el trigo malo o que reciben las ovejas buenas, y que por otra parte les interesa, ya lo he dicho, que el pueblo siga caminando y por tanto canonizan a Abel, que es el caminante. Dice Winklehaus, que es un especialista, es introducción al Nuevo Testamento, bueno, al Nuevo, sí, pero la primera parte es antigua. Es un gran especialista en la escritura y dice, la interpretación de Caín y Abel que damos es la interpretación del pueblo de Israel. Pero hay que sobrepasarlo. El pueblo creó el mito y se lo creyó. Ahora nosotros al aceptar como tesoro humano este mito, lo único que hemos de saber es que Caín puede ser Abel y Abel puede ser Caín. Quiero decir que Abel es Caín cuando actúa como Caín, dejemos el nombre por tanto, y Caín es Abel cuando actúa como Abel. Quiero decir que la postura representada por Abel puede ser Caínica y la postura representada por Caín puede ser Abélica. Que es lo que quería decir. En cualquier cultura, en realidad, él, por ejemplo, el hombre que, el hombre que cultiva y ha llegado a entender que lo que cultiva, por ejemplo, el esfuerzo humano que hace, va a parar a manos de manipuladores. Entonces, reacciona y dice, hombre, entonces, las ideas que yo doy, que pasan a, digamos, sacerdotes que las manipulan, no las voy a dar. O las voy a dar engañosas. Este hombre, en realidad, está siendo un Abel ahora. Porque lo que no quiere es que lo humano se deteriore por su culpa. No sé si me explico. Digo lo que quiero. No. A mí me cuesta mucho ver la vida como dualidad. Yo creo que la vida, nosotros como personas, aunque haya dualidad en la vida, y hay personas que vivan en la dualidad, o sea, los que viven en la dualidad son los gilipollas de la vida. Para mí. O sea, porque de lo que se trata es vivir en la unidad. Y todos los que estamos aquí, estamos plenamente capacitados para vivir en la unidad. Entonces, nada más viviendo en la unidad de nuestras vidas, es como nosotros podemos funcionar en la vida. O sea, siempre el que vive en la dualidad, que yo estoy plenamente convencido que se vive en la dualidad normalmente, es el que no anda derecho por la vida. Entonces, en el caso de Caín y Abel, yo creo que Caín, en este caso, era el hombre unitario, el hombre uno. Y sin embargo, Abel era el hombre que era dual, que no había entendido lo que se le presentaba para el futuro. Bueno, entonces, desde, como acabamos de decir, desde cualquier situación se puede interpretar, la interpretación tuya es buena, puede ser buena. Quiero decir que en ciertas situaciones, Abel es Caín y Caín es Abel. Y tú dices, no lo explico, no quiero ni Caín ni Abel, quiero Caín solo. Pues me parece bien. En realidad, lo que estás diciendo es que Caín es bueno en cuanto ha ingresado en sí a Abel también. Sí, sí, exactamente. Yo creo que es que yo creo que entonces estamos desahabados, pero no hemos dicho tanto todo. No, no. Sí, pero ahora, un momento, porque hemos quedado que la vida dentro de uno mismo es un sí y un no constante, y para esa unidad tenemos que unir el sí y el no. Porque si no, el no, o el sí y el no, según en qué etapas, yo llegamos a hacer la unidad. Luego el hombre unidad para mí es un revuelto. No. Es decir, sí, cuando yo llevo a un sí y un no, es porque digo, nos quedamos algunas veces, dices sí, a otras cosas no, sí, no. Cuando llegas a ese eléctrico, el programa único. Bien. Es que en ciertos momentos de la vida y al final de la vida, la dialéctica del sí y el no se hace unitaria, que es lo que está diciendo él. Está hablando de maximalismos indiscutiblemente. Los hombres no, de una forma estable, no hemos logrado el sí, sino intencionalmente. Yo lo entiendo así a él, porque si no, claro que esto operaría toda la... Bueno, sería verdad, no creo que él quiera decir esto. Quiero decir que en ciertas situaciones un hombre ha logrado ya una unidad en su vida. En ciertas situaciones. Ahora, el devenir humano de la humanidad en general y del hombre en sí normalmente es dialéctico, sí y no. Pero en línea de máxima llegará un momento, llegará un momento en que hayamos logrado la meta y tengamos la recta. Y él está diciendo que esta meta se logra, por Jai no por Abel, pero evidentemente se logra. Nos vamos acercando cada vez más y por tanto el ideal, el máximo. El ideal es que logremos una situación única, un unitarismo. Yo quisiera comentar, profesor, que me parece una clase de muchísima, lo que creo, si no me parece una coherencia tremenda, si no me parece una parábola, así es interesante. Yo creo que he visto desde el principio a Veráclito hasta Machado, el hombre indiscutiblemente se realiza en el ritmo constante de no saber a un lado. Entonces, yo he vivido experiencias interesantísimas, absolutamente abélicas, el escrito es absolutamente abélico. Incinto en el reto de la ofrenda, en el reto de lo mejor, está absolutamente, diría que sacralizado, también con ese concepto de lo sagrado, dentro de los sacos, de la ofrenda, en el desierto, es todo un rito histórico. Y es todo un rito mítico. Y cuando se llega a una clave que hay, por ejemplo, un antifinalismo, cualquier de las grandes jacas, absolutamente abatridas, jamás un hombre del desierto ha conocido la línea. Nunca, nunca. No ha conseguido ni se conseguirá sin nada. Es el sacrosanto error que es forzado. Está orientado en el fuego, porque se está queriendo poner límite en un cuerpo. África se repartió con el Tratado de París y se lo hicieron dos delineantes como un tiralíneo. Uno de ellos sabía que con esa raya había dejado una cuerpa al otro lado de una raya. Evidentemente nuestra cuerpa no sabe dónde está para ir para sus oriones. Entonces, el desierto es absolutamente abatridas, es absolutamente pastorino. Vive de la ausencia total, de la asunción histórica de la falta de líneas. Se realiza en la pérdida constante. Hace un momento he comentado una cosa que la primera vez que yo he ido a Galera hace inventario en un almacén de una empresa. Me encontré con que había allí unos sacos de cebada. Por cierto, que estaba haciendo un comentario muy interesante. Le digo, ¿unita cebada para qué? Para cuando llueve. Y cuando llueve, llueve absolutamente. Entonces las masagias se llenan de agua y automáticamente en ese día se venden absolutamente todos los sacos de cebada que haya en todas las pequeñísimas microscópicas y demás. Y automáticamente se va a irse a cierre. En una semana crece y automáticamente se consume. Automáticamente se consume. Y entonces la pregunta estulta, ¿por qué no insistís en el cultivo? Porque entonces me tengo que quedar. Y eso es lo digo, Mohammed el-Mokai. Gran, gran. Entonces el concepto de la ausencia total del libro que los caínicos están obsesionados con poner alambradas a los huertos es una especie de, en mi opinión, obsesión por la definición. Estamos obsesionados, creo, o al menos los caínicos, con la definición. Y se dice con mucha gran diélogo. Y esto es definitivo y definitorio. Y se dice con enorme frecuencia, ¿no? Entonces esa obsesión caínica de africarse me parece que va, creo, y coincido absolutamente con este concepto de la ofrenda, de la ofrenda del hombre hacia los míticos, ¿no? El hombre y la pérdida. Es el proceso involutivo-evolutivo, ¿no? De que estamos asimilando y estamos perdiendo constantemente. El hombre del desierto tiene un concepto de la transgresión geográfica. Él no sabe lo que son los kilómetros. En una ocasión, yo he visto un hombre irse a Argelia a recoger camellos, porque tenía que hacer camellos que supieran desfilar. Entonces el hombre se hace seis mil kilómetros de raíz vuelve y nadie se abre ni cómo va y cómo viene. No sabe ni dónde está una estrella ni sabe lo que es eso. Él coge unos cuantos hijos, entonces él va. Es más aún, el concepto del pastoreo en el desierto, el concepto de lo abélico en el desierto es, yo diría que lo abélico por antonomasia, porque es la hipertrofia de lo abélico, por lo que el pastor todavía, concebido con, digamos, la visión occidental, tiene incluso algo de caínico, en el sentido de que la majada tiene una ubicación, tiene una cierta radicación. En el desierto, digamos, el censo de animales en el desierto no tiene, ya, si usted tiene 16 gromedarios, los tiene usted en toda la extensión del desierto del Sáhara. Usted no los tiene en una linde. Y entonces, como los motivos de relación son las aguadas, se sabe que todos sus gromedarios beben siempre en el mismo sitio. Entonces, de año en año va a ver cómo está su majada. Y coincide con ellos. Los pastores que son de una determinada familia determinada, que andan a velocidades fabulosas, mucho más que un gromedario, a poder hacer inventarios de vez en cuando, de cobalte, ¿no? Ellos conocen las huellas de todos sus gromedarios, y de cada uno de sus gromedarios. Y en la justicia exteránica ellos tienen entidad perital. Cuando viene un problema con un gromedario, se llama alguien de esa culatelena. Entonces, él dice, esa huella es de tal camello, de tal gromedario, o ese va, es una gromedaria, y va preñada, o viene de a la guada, o va a la guada. Él conoce todo ese nomenclato de la huella, pero en miles de kilómetros cuadrados, en el desierto del Sáhara, sea Angélia, sea Magüeco, o sea, no diga. Entonces, me confieso absolutamente abélico, vamos, y traigo esto a niveles paradójicos, digamos, o parabólicos, de la enorme rigor pragmático que tiene el concepto de lo abélico. Yo no puedo en absoluto sentirme abélico, y la respuesta es la siguiente, que el caínico tiene todo lo abélico y todo lo caínico. Sin embargo, el abélico nada más tiene lo abélico. O sea, que el abélico es un hombre fragmentado y roto. Tú has puesto una, tú has definido, has hecho una definición preciosa y maravillosa de lo que es el desierto, pero yo lo que te digo es que el desierto y las comunidades indígenas, que seguro que no están en el desierto, pero están en otros sitios, con otro tipo de gente, que son exactamente los mismos que los que andan por el desierto. Conocen a sus animales y conocen a sus labis y dicen de aquí para allá. Pero esas gentes, para mí, es la negación de la persona. Esa es la negación, y me parece muy peligroso, muy peligroso el hacer glosas maravillosas, gónicas, de lo que esa gente representa. Esa gente son como animales, aunque yo los vea exactamente como personas. Pero ¿por qué no son como animales? Porque no tienen lo que tiene caído, y sin embargo tiene todo lo que tiene caído, pero son gente que les falta algo, les está faltando algo. Entonces, un indio en la cordillera peruana, yo, si fuera él, me cogería el camino y me largaría a Lima. Porque en Lima y en los alrededores de Lima, donde hay unas tremendas aglomeraciones de gente que viven sin tejado y sin nada y sin agua, con las necesidades mínimas para vivir, pero ese personaje es más persona. En los arrabales de Lima, pasando las canutas, que he metido y perdido en la cordillera con sus llamitas y con sus maíces y con su sustento de todos los días. A mí por alusiones me defiendo. Solamente te diré, te piensas de lo abélico, que Aristóteles llegó a París gracias a abélico, a Caín, claro. Entonces, la cultura se ha hecho con la nomadía. La cultura empezó a nacer cuando el hombre se hizo sedimentario. Perdón, perdón, perdón. La cultura es que la cultura llega con la nomadía. Naturalmente llega con la nomadía, pero el hombre se hace culto cuando se hace sedimentario. Sedentario, perdón. Yo como no soy con eso, no me siento que la cultura es definitiva y decir que el sedentario no se siente sedentario. Pero es que a mí te ha decidido una abel que es Caín. Y cuando tú acabas de decir que es una abel que está y que no va más allá y que no tiene más que haber, es un Caín. ¿Por qué no está caminando? No, Caín es un... No, no, una abel, una abel. Yo te estoy diciendo que a mí te lo ha dicho él, tú acabas de definirle Caín. O sea, acabas de decir que una abel que se queda ahí, como vive con el baile. La abel no camina, lo cual ha decidido Caín. No, porque Caín camina siempre. La abel camina siempre según lo que habíamos decidido. No tenemos la abel. 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 No será una cuestión semántica. No, no, no.